Sí, mira, pues tenemos bastantes proyectos a futuro. Entre uno de ellos está la famosa universidad. Estamos ya gestionando aquí para que se lleve a cabo. Obviamente nos faltan ciertas documentaciones que se tienen que cumplir para que se pueda llevar a cabo esto. Estamos en eso, siguiendo los trámites. ¿Qué te podría contar? Digo, a tres meses creo que ha sido bastante el oro que se ha hecho, el cual ya pudimos acercar una caravana de la ciencia en lo que administraciones habían pasado y nunca habían dirigido esos talleres hacia Chichipico, que fue el lugar de concentración en Chichipico. Mucha de esta población me preguntaba por qué Chichipico. Yo decía tres cosas, porque a nosotros se nos hace fácil que a Chichipico nunca ha recibido un apoyo de nada y mucho menos le han llevado, vamos, hablando de ciencia, nunca había llegado a una visita allá. Y a Chichipico se concentra la mayor parte de lo que es Tezcala, Tezcate Télico, Capulines, poblaciones que son bastante marginadas, que nunca se les ha llegado un programa así. Entonces para nosotros era más fácil que Chichipico fuera el centro de todo ese curso que se les llevó, se les llevó la biblioteca vagabunda, se les llevó la carreta cine móvil, el trailer de la ciencia, que tuvimos alrededor de 500 visitas, contando niños y padres de familia, participando y todo fue enfocado a alumnos de todas las escuelas de estos lugares que te comento, que participó Tezcate Télico, Capulines, Tezcala y mismo Chichipico. O sea que abalanzamos cuatro comunidades en inicio. Digo, para mí, con la ayuda del presidente municipal, las gestiones que hay que hacer, apoyar para que podamos trasladar a esos jóvenes hacia allá, para mí fue algo muy importante porque siempre esos lugares estaban muy marginados, nunca se tocaban. Digo, se tocan a lo mejor para lo que es acolchado y todo eso, pero en base a nuestros niños, que es el futuro de México, no se les había fijado un panorama diferente. Mismo que dimos a conocer, Clautez nos trajo sus robots para que todos esos niños de Capulines, de Santetelco, vieran posibilidades más para poder aprender y cómo no impulsar a seguir estudiando. Creo que para nosotros es un logro a tres meses muy importante.